... Muy buenas noches, se ha hecho el año 2016. Ayer se reunió la Junta Dirigente de la Edición Albé y ha marcado partidos para mañana jueves en el Estadio Atillo Paiva Olivera. La cuarta fecha, la segunda rueda, mañana jueves le decía, a la hora 20 van a jugar Ancina Frontera Rivera Chico y a la hora 22 Artigas ante el equipo Rivera Wander. La quinta fecha, la segunda rueda, se va a jugar el domingo Cancha de Oriental en el Parque Alberto y Elía Buchacur. A las 11 de la mañana van a estar jugando Ancina Rivera Wander, a las 13 Centenario Artigas y a la hora 15, Bola 8, Frontera Rivera Chico. También quedó marcado lo que va a ser una nueva fecha del campeonato de la categoría Sub-15. Tercera fecha, la segunda rueda, para el sábado, Cancha de Sarandí Universitario. A las 10 de la mañana va a jugar el Deportivo Colina ante el Frontera Rivera Chico. El domingo, el complemento, Cancha de Sarandí Universitario en el Complejo Bernardino Freitas. Van a estar jugando a las 11 de la mañana, 11 y 40, Oriental Sarandí, Cancha de la Valleja. A las 10 de la mañana, La Valleja Nacional y a las 11 y 40, los equipos de Cuña Perú ante el equipo de Peñarol. También, este fin de semana, el equipo del Sarandí Universitario, Deportivo Nacional Universitario en femenino, va a jugar ante el equipo de Nacional de la ciudad de Artiga. Hasta allí va a viajar el equipo de Calle Anoyes para jugar su primer partido en la siguiente fase del campeonato femenino. También, los días ayer se jugó solo un encuentro en el torneo de la Divisional de Ascenso. Fue la victoria del equipo de Bola 8 ante el equipo de Plaza Carreta por tres tantos a cero jugado este encuentro en la semana pasada. Reitero, mañana hay fútbol en el estadio Atilio Paiva Olivera y en el ámbito del fútbol nacional se mueve el periodo de pase, se mueve Peñarol, también se mueve el equipo de Nacional. Se habla de una transferencia de jugadores, el caso de jugadores Diego Polenta de Nacional se quieren traer a Piculici y también a Tabré Viudés de River. Hay que ver si llegan a un acuerdo entre el equipo millonario y el equipo de Nacional para que se pueda hacer el traspaso de jugadores para el próximo torneo del fútbol uruguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!